La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque el otro domingo de nuevo le encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando las rosas del rosal son como Celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos venjera Ahora el tiempo nos dirá que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Celia Que Dios lo quiera Gracias por ver el video